listo vamos muchachos con los ejercicios del boletín ya aquí no dice que el conjunto es unitario o sea que tiene un solo elemento te voy a explicar escúchame suponiendo que tengo el conjunto de elvis ya y el único elemento es el 5 por más que yo le repito el 5 sigue siendo uno solo ya porque se está repitiendo el mismo no sé si me captaron la idea ya o no sea chistoso ya ya entonces este criterio voy a utilizar para resolver este ejercicio cual cual mira dice el conjunto añá el conjunto a que tiene dos elementos este y este pero acá hay una trampa el 39 y acá también se debe repetir 39 si o no porque dice es un y o sea que este valor de aquí debe ser 39 o sea este valor vea el cuadrado más 3 a que sería igual a 39 me entendieron esa parte hijitos vuelvo a explicar no porque dice es unitario se repite esto ya es ecuación básica hijito el 3 cómo va a pasar ya vamos no resta hasta una 36 ya ahora ahora este exponente cómo pasa al otro lado el exponente papá pasa haciéndose raíz cuadrada por si acaso ya casi 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 claro en todo va a ser raíz cuadrada de 36 que 6 que 6 esa es la respuesta así de super mega archipas de bb entre paréntesis hay el valor de b a pero b es mayor de cero dice pues o sea b es mayor de b b b b b claro b b b b b ya a ver hijitos lindos preciosos aquí menciona el conjunto z a ver a ver rotito no te distraigas a ver a ver hijo Diagrama de B Anda nomás, huele rápido El conjunto Z Anda nomás, huele rápido Ya Ahora dice, el conjunto Z es un I O sea que aquí se va a repetir el 6 Se va a repetir el 6 Ok Un ratito, pues, hijito Ya ¿Qué significa? Que este valor 9 menos A va a ser igual a 6 Este valor B más 5 va a ser igual a 7 Ya Entonces vamos a resolver mi tigre A ver Vamos a plantear 9 menos A igual a 6 Ya ¿Cómo resuelvo aquí ideas? Ya El A lo paso aquí sumando Ya, puede ser, puede ser Ya, así, ¿no? Ya Claro ¿Qué más? Después el 6 pasa restando Tú sí sabes ¿Y cuánto valdría A? 3 Ya encontré el valor de A ¿Cómo encuentro el valor de B? Dime tú Muy bien B más 5 Igual a 6 El 5 El 5 ¿Cómo va a pasar? Restando La respuesta es 1 Ya Ya encontré A Ya encontré B ¿Qué me pide A? A A B Listo Entonces La respuesta es 4 Así de fácil Fácil o difícil Es tan fácil Ya Muy bien Excelente Ya A ver Aquí ya está resolviendo Algunos Felicitaciones Está muy bien Eso me gusta Ya Atentos Miren Aquí me dicen Que los conjuntos Son iguales Si son iguales Tienen los mismos elementos ¿Ya? A ver A ver Muy bien Me gusta Ajá 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 Muy bien Ya El conjunto Conjunto L Y el conjunto Ejue Ejue Ya Ahora escúchame A ver señorita Atiende Mira Este valor De L Es 17 A ver El valor De F Aquí es 7 Mira 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 lo que vamos a hacer Mira lo que vamos a hacer Para darnos cuenta Mira Mira A ver O sea que El valor De L Que dice acá Mira Mira Al cuadrado Más 1 Y acá El valor De F Que es 2B Ya Como dice que son iguales Mi querido amigo Entonces Estos dos ¿Cómo son? Iguales Estos ¿Cómo son? Entonces Lo resolvemos Como ecuación ¿Ok? Ya A la ecuación Sería así 2B Va a ser igual a 17 Acá estamos en problemas Porque 17 Es un Número Impar No 2B más 7 Aquí va a salir Entonces En este Fracción O decimal ¿Ya? Dime Tú sabes Muy bien Muy bien Muy bien Tú sí sabes Ya A propósito Fallo Para que me corrijan A propósito Fallo Para que me corrijan No A propósito Fallo Para que me corrijan Sí Mira ya Ya Ven O sea Mira L tiene No me conviene Lapo L tiene 17 L acá es Al cuadrado Más 1 Ya Y Aquí 2B Más 7 A ver Lo que has dicho Arely Está muy bien Mira Mira Estos son iguales ¿Sí o no? Ya Pero Pero Hay un detalle Un detalle Escucha Mijito Lindo Mira Mira Como esto A ver Vamos a ver Al tigre Vamos a ver Al tigre Son iguales El valor Es 17 Entonces Para los 12 Viene Claro 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 El profe Porque No es la chistosa ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué No? No ya ¿Por qué No es la chistosa ¿Por qué No es la chistosa ¿De qué? No A ver A ver A ver Ya Estos son iguales Mira, mira 2B Más 7 Igual A 17 Ahora sí sale ¿No? El 7 pasa a restar Amigo No ¿Cuánto queda? 10 2 pasa a dividir ¿Cuánto queda? Amigo No Sin corriente Sin corriente Sin corriente Ya Verdadcito Pues Ya Ahora Ahora Este otro valor Será igual a 17 También ¿Cuál profesor? Este Al cuadrado Más 1 También es igual A 17 7 7 ¿Qué voy a ver? Dígame El 1 va a pasar a O no sea chistoso Algo Si pasa a restar ¿Cuánto es? Cuasi nada Cuasi nada No 16 Amiguito Este exponente Ya te enseñé hace un ratito ¿Qué pasa? ¿Cómo? Raíz Cuadrada Cuadrada Entonces Aquí va a ser A igual a la raíz cuadrada 16 Dime 4 Porque 4 por 4 16 ¿Ya? Me falta hallar aquí esto Hey Deja de hablar Esto, esto Esto me falta Ya Entonces ahí vamos a hallar 2 por 4 4 Más 5 2 por 4 Igual 8 9 10 11 12 13 13 Te ganó en tu cara pelada Te ganó Te ganó Te ganó Esa es la respuesta A ver Aquí La tarea A ver La tarea Es la página 1 Página 4 Página 4 Ahí está Esa es la tarea Ya Esa es la tarea Escríbalo Escribe hijito La tarea Después no digas 4 Ya lo hizo la tarea Muy bien Ya lo hizo la tarea Muy bien Oye papito ¿Por qué? No es fallado No es fallado No es fallado No 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 Ya a ver La flecha La flecha La flecha ¡Propósito! ¡Ay, sí! ¡Está chistoso! ¡Propósito! ¡Resolver problemas! ¡Resolver problemas! ¡Suscríbete! ¡Con conjuntos! ¡Sí, de todo este capítulo! ¡Ya, ya! ¡Vamos, vamos, ahí! ¡Vamos, ahí tienes! ¡Cuaderno! ¡Ahí está el título de la clase! ¡Dime! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Oh, cómo! ¡Oh, papi! ¡Atiende para que la clase domines! Mira, conjunto potencia es cuando sus elementos del conjunto están elevados al número dos. Por eso se dice conjunto potencia. Ahorita te voy a explicar en qué consiste. Mira, si tengo un conjunto, escucha, mijito lindo. Si tengo un conjunto que tiene tres elementos, el conjunto, el elemento A, el conjunto B, C. Entonces, mira, el secreto está aquí. ¡Facilísimo! Mira, ¿cuántos elementos tiene? ¡Tres! Entonces, este tres se reemplaza aquí, por eso se le dice potencia. O sea, se reemplaza dos al exponente tres y va a tener ocho. ¿Ocho qué? Ocho pequeños conjuntos. Va a tener ocho pequeños conjuntos. O sea, va a tener ocho bebés. Ocho bebés. Ocho bebés. Ya, a ver. ¿Y cómo lo encuentro? ¡Facilísimo, verdad! Entonces, esto se representa así. El conjunto potencia de A va a ser igual así. Mira, mira, escúchame. Primero, a ver, hijito, un atito, pues, por favor. Primero los nombro solitos. O sea, un conjunto que tenga el elemento A solito. Un conjunto que tenga el elemento B solito. Otro conjunto que tenga el elemento C. ¿Ya ves? Solito. Ahora, otro conjunto ya uniendo. ¿Pero qué es un conjunto C? A, B. No, todavía no voy a hacer el copito. A con B. Otro que junto también. A con C. Ahí A. Y B con C. ¿Ya? Y el otro conjunto. A, B, C. Ahora, escúchame. Siempre, siempre interviene el conjunto vacío. Siempre, siempre. Y vacío siempre tiene que haber. Ya. Ahorita, ahorita va a irse. Un ratito, un ratito. Un minuto, un minuto. Un minuto, un minuto. Un minuto, un minuto, ya. Un ratito, papá. Cierro. Ya. Y para irse, un favorcito. Deja, un minuto, un minuto. No llore, no llore. A ver. ¿Cuántos hay acá? Sí. ¿Cuántos hay acá? Mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Por eso la respuesta aquí era ocho. Ya. Volviendo, lo terminan de copiar. Pueden salir. Volviendo, terminan de copiar. No lo voy a borrar. Volviendo, terminan de copiar. Vamos. Bien. Anda, más vuelve rápido. Ya, está bien. Denuncia, pero en la misa ola. Ya. A ver, dice, determina el número de elementos del conjunto potencia. A ver. Ya saben que hay una fórmula, que es dos al exponente n. Y n es la cantidad de elementos. ¿Cuántos hay aquí? Tres. Ese tres lo reemplazo aquí. Entonces, va a ser dos elevado al exponente tres, que es igual a ocho conjuntos pequeños. Entonces, la respuesta va a ser así. El conjunto potencia de B es igual a ocho. Así se resuelve. Así se resuelve. ¿Alguna preguntita? ¿Vuelve a explicar, Ramírez? Sí, otra vez. Otra vez, ya. Otra vez explicado. Ya, esta vez explicamos con maicitos, con maicitos, ¿ya? No te vas a llevar al televisor, hijito. Ya. Pero vamos a... Para volver a explicar, pues. Ya. A ver. Aplicamos la fórmula que dos a la n. N, ¿qué es? Tres. La cantidad de elementos, como dijo su compañera. Tres. Ahí está. Entonces, aquí va a ser dos elevado al exponente. Tres. Ya. ¿A qué es igual dos elevado al exponente tres? Tres. Ocho. Ocho, papá. Hazlo bien, hazlo bien. Ocho. Ocho. Ya. Entonces, el conjunto potencia de B es la respuesta que te ha salido aquí. Que es ocho. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Te está pidiendo el número de elementos. Te piden la cantidad nomás, ¿ve? Número de elementos, ¿ve? Esa es la respuesta, ¿ya? ¿De dónde saco el ocho? De dos al exponente tres, hijito. A ver, te has olvidado. ¿Cómo resuelves eso? ¿Te hago recordar? A buenas o a maneras. A ver, dime, hijito. ¿Cómo te hago recordar? Muy bien. Con titi no amos. El ejercicio dos, ¿no lo resuelvo? A ver, a ver, a ver. Hay el número de elementos, el conjunto potencia. A ver, ¿cuánto te sale el número dos? ¿Cuánto te sale el ejercicio dos? Igual a ocho. Muy bien, muy bien. A ver, a ver. La fórmula es dos elevada al exponente. N, ya. N, ¿qué viene a ser? La cantidad, la cantidad. A ver, ¿cuántos elementos hay acá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Entonces, ese seis le reemplazamos aquí. Entonces, ahí va a ser dos elevado al exponente seis. A ver, lo voy a hacer utilizando maicitos. A ver, de repente alguien se ha olvidado, ¿ya? Voy a multiplicar cuántas veces el número dos. Seis veces, ya. De repente te has olvidado. Ya, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y eso es sesenta y cuatro, ¿ya? Entonces, el número de elementos se escribe así. El conjunto potencia de W es igual a sesenta y cuatro. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Ve? Gracias. Así de fácil. Este es el conjunto potencia. Es fácil, hijita. Es tan fácil como entrar a tu casa tres de la mañana después de haberte ido de fiesta. Eso es fácil, profe. Tu mamá te espera con la chancla voladora. Ah, tu mamá te espera con la chancla voladora. Cuidarte un poquito de nivel. Está subiendo su nivel. Ya, un ratito, por favor. Para que no tengan problemas. Ya. A ver, ya, ya. Ahí nomás, hijito, no hables, no hables. Mira, 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 vamos a hallar el conjunto potencia de R. Un ratito, un ratito, un ratito, por favor, hijita. Para hallar el conjunto potencia de R, se va a utilizar la fórmula que es dos a la N. Pero, ¿cuántos hay aquí? Tres. Tres. Entonces, el conjunto potencia, ¿cuánto va a ser? Ocho. Ocho. Entonces, lo que se hace, hijito lindo, se reemplaza aquí. Un ratito, por favor, por favor. Se reemplaza, mira. Ya, está bien. Se reemplaza aquí. Se reemplaza aquí. Ya, 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 hijo. Ey, ey, ey. Se reemplaza así. Ey, 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 hijo. Se reemplaza así, ¿ve? Se reemplaza así. ¿Por qué? Porque aquí sale ocho, el conjunto potencia. ¿Estamos bien? Ya. Ahora, voy a hallar, a ver un favorcito. Ya, ahora sí, voy a votar al niño que no está atendiendo. Ya, 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 ya no, ya no. A ver, ¿cuántos elementos hay aquí? Cuatro. Cuatro. Entonces, voy a reemplazar en la fórmula, y esto saldría 16. Reemplazo aquí, ¿ve? Reemplazo aquí. N, y en el paréntesis, aquí va a ser 16. ¿Así, ve? ¿Así, ve? Ahí. Menos... Sí, sí está entendiendo, hijo. El conjunto potencia de S. ¿Cuántos hay aquí? Sí, sí, sí. Dos. Aplico la fórmula. Cuatro. Va a ser cuatro. Entonces, aquí reemplazo. N, y aquí va a ser cuatro. Así. A ver. Honestamente, levante su manito, si es que han entendido. Los que han entendido, a los que no. Entonces, voy a volver a explicar. Por favor, un favor, un favor. Ey. Si voy a volver a explicar, necesito que igual en silencio, y estén atendiendo. Ya, ya, ya. Ahí nomás, ahí nomás. Ey, ey. Niño que está jugando, lo tengo que sacar, ¿ah? Ok. Ya. Listo. No, no. Ahí nomás, ahí nomás. Ya, ahí nomás. Mira. Aquí me está pidiendo hallar el conjunto potencia de R. Ya. A ver, un favor, amiguito. El conjunto potencia de R se resuelve con una fórmula, que es 2 a la N. Ya. Eso habíamos enseñado. Y que es N, es la cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos hay aquí? Entonces, en vez de N, vas a reemplazar con 3. En vez de N, reemplazas con 3. Ok. ¿Por qué estoy reemplazando 3? ¿Quién me dice? Por 4. 3 elementos hay, pues. 1, 2, 3. ¿Ya? Ahora, si yo resuelvo 2 al exponente 3, es 8. Ya. Un favor, hijita linda. Los dos los voy a votar, ¿ya? Y afuera se regalan todo lo que quieren, ¿ya? Ya. Ya estamos atendiendo aquí. Ya. Ahora, aquí me pide el conjunto potencia de Q. El conjunto potencia de Q. Ya. Igualito la misma fórmula. 2 a la N. ¿Qué es N? Ah, 4. 4. Ese 4 lo voy a reemplazar aquí en vez de N. Ya. Un favorcito, silencio. Por favor, silencio. ¿Ok? Acá reemplazo 4. ¿Y a qué es igual a ese 2 al exponente 4? 16. Ya. Listo. Ahora, me faltaría achar, achar, a este de aquí. La potencia del conjunto S. Ya. La potencia del conjunto S. Responde a la fórmula de 2 a la N. Pero. Esto. N es la cantidad de elementos. ¿Cuánto es? 2. Muy bien. Veo que ya estás aprendiendo. Te felicito. Entonces, acá me doy N. Colocamos el exponente. Ten cuidado, mi reina. No es 8. Es 4. Ya. Entonces, lo único que estoy haciendo aquí, mi querido tigre, es reemplazar. Mira. Coloco esta N. Reemplazo. Este valor me ha salido 8. Eso estoy haciendo. ¿Ve? Oh. Por loco N. Esto reemplazo. Este valor me ha salido 16. Oh. Ya. Por loco N. Reemplazo. Este valor me ha salido 4. Ahora, esto significa, N significa número de elementos. Entonces, todo esto se convierte simplemente en 8. Porque aquí hay 8 elementos. ¿Ya? 8 más 16 menos 4 va a quedar. Claro. Esto es igual a. 24. A ver. 16 más 8. 24. Menos 4. 6. 20. Muy bien. Está muy bien. Esa es la respuesta. Ahora sí. Copian, copian. Bien, atentos, chiquitos lindos. Ya, 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 ya no fue, chiquito. Ya no fue, papá, amigo. Aquí voy a hallar el conjunto potencia de A. Aquí lo dice, mira. Hallar el conjunto potencia de A. Ahí lo dice, mira, mira, mira. Ahí está, ¿ya? Para eso utilizamos la fórmula que es 2 a la N. Ya. Ahora, atiende, atiende. Deja de hablar. Deja de hablar. Ya. Ahora, N es la cantidad de elementos. Ya. ¿Cuántos elementos hay acá? 4. 4. Eso se reemplaza aquí. ¿Y cuánto sería esta respuesta? 6. 16. Lo que vas a hacer, amigo. Deja de hablar. Lo que vas a hacer aquí se reemplaza 16. Y va a quedar igualito así. 3 a la N. Ahí, ¿ves? Fíjate, fíjate. Así, ¿ves? Ah, ya, ya voy a ir entendiendo, profesor. Muy bien. Ahora, aquí te pide hallar el conjunto potencia de B. B. Ya. Voy a hallar el conjunto potencia de B. La pi. Que es igual a la fórmula 2 a la N. Pero ya tú sabes que N es la cantidad de elementos. A ver, hijito. Vas a llamar a mi solo. Se van estos dos niños. Ya están exagerando aquí. 3, 5. Se van, se van. 5. Ya. Ahorita voy a poner la pausa. Voy a llamar a mi solo. Y se me van. Ya están exagerando. Un ratito. Pausamos. Bien. Continuamos. Ya. Ahí quedó. Ahí quedó la broma. Ahí quedó. Ahí quedó. Ahí quedó. Ya. Ya. Listo. Ya. A ver, ¿cuántos elementos hay aquí? 5. Correcto. Ya. Y 2 elevado al exponente 5, si te has olvidado, se resuelve así. Mira, a ver, ¿cuántas veces vas a multiplicar? Ya. Mejor te lo enseño con maizitos. 4. Aquí 4. 2. Ya. 4 por 4, 16. Por 2, 32. O sea, de todo eso, ¿cuánto sale? 32. Un ratito por espacio voy a borrar. Pero ya te he indicado que de ahí sale 32. De repente te has olvidado. Y te estamos indicando de esa manera, ¿ya? 32. Ya. Entonces, ¿qué se hace? Aquí se reemplaza ese valor que nos ha salido. ¿Cuánto es? 32. Todo lo demás lo vuelvo a copiar igualidito. N, así, igualidito. ¿Ok? Ya. ¿Alguna preguntita? ¿Qué hacemos con ese 3 que estábamos viendo? Muy bien. Buena pregunta. Eso quería esperar de tú y de ti. Ya, a ver. De tú y de ti. Esto se convierte en 16. Entonces, aquí va a quedar 3 que voy a multiplicar a 16. Así va a quedar. Esto se convierte en 32. Allá. Allá, ticha. Allá. Entonces, aquí tengo que multiplicar 3 por 16. A ver. 3 por 6, 18. Llevo 1, 48. Muy bien, hijitos. A todos de su cara pelada. Ahora, más 32. Y la respuesta, ¿cuánto será? 80. 80 y 20. Ya, listo. Esa es la respuesta, mi querido tigre. Sí, hijita linda. Ya. A ver. Atiende aquí, por favor. Miren, miren. El conjunto B tiene dos elementos más que el conjunto A. Escúchame. Atiende aquí. A ver, un favor. El número de elementos de A y el número de elementos de B lo voy a hacer de esta manera. Un favor. Un favor. Ey, ey, ey. Ya no, ya no. Ya no hables. Ya no hables. Mira. Mira. Ya no hables, hijo. El conjunto A tiene, no sabemos cuántos elementos tiene. Pero acá hay una condición, que B tiene dos elementos más. Entonces, aquí B es X más dos. Hasta ahí no hay problema. Ya. Además, el número de elementos de su subconjunto potencia suma 40. Entonces, escúchame. Lo que voy a hacer aquí es la siguiente fórmula. El número de elementos del conjunto potencia de A. Mira, mira. Escúchame. Más el número de elementos del conjunto potencia de B. Dice que esto es 40. Eso está indicando aquí, B. Eso es 40. Ya. Ahora, hay que resolver de esta manera. Escúchame, escúchame, por favor. Ahora, mira, mira. Vamos a aplicar la fórmula. Aquí hay una fórmula que es dos elevada a la cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos tiene A? No se sabe. ¿Cuánto es? X. No se sabe. Reemplazo ahí. ¿Ve? Ahí, profesor. Aquí, según la fórmula, es dos elevado a los elementos de B. ¿Cuántos elementos tiene B? X más dos. Esto es igual a 40. Ya. Aquí viene el detalle, queridos niños. Esto es álgebra elemental. Escúchame. Lo voy a copiar así. Atento, amigo. 12X más. Mira. Esto se descompone. Así, ¿ve? 12X más. Ah, no. Por, por. Acá es por. 12X por, por, por. Puntito para. No. Por 2 al cuadrado. Muy bien. Me gustó, me gustó, me gustó. Esto es igual a 40 y 20. Ya, listo. Ahora, hijitos lindos, por favor. No se me mareen. Esto ya es nivel NASA. Nivel NASA. No. Mira. Voy a copiar el signo más y lo que se hace aquí, querido niño, es factorizar. ¿Qué significa? Voy a quitar esto que son iguales a un costado. A ver, a ver, profesor. ¿Qué estás hablando? A ver. Te explico, te explico, te explico de esta manera. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Esto que son iguales lo quito acá. Ahí. Como aquí quito dos X, va a quedar uno nada más. Como aquí quito dos X, queda esta expresión. Dos al exponente cuatro, que es dieciséis. ¿Te casaste? ¿Cómo te casaste? Dieciséis. Ah, te cansaste, ya. Hasta ahí. Ahí lo tenemos, ok. Ya. Ahora. ¿A qué es igual? Dieciséis. Cuidado, cuidado. Está matando gallinas. ¿A qué es igual? Cuidado. Está matando gallinas. Ya, ya. Un ratito, guapito. Un ratito, hijito. Un ratito, un ratito. Sí, ya. Otra vez. Voy a explicar otra vez. Voy a explicar. Acá me cogen. Ya. A ver. Siéntete, papito. Siéntete, papá. Ya. A ver, a ver. Ey, ey. Lo voy a explicar otra vez, pero... Ya, pero, pero, presten atención, ¿ah? Ya. Otra vez voy a explicar, ¿ya? A ver, a ver, a ver. A ver, hijito. A ver, a ver. Voy a explicar con maicitos. Escúchame. Hay dos conjuntos. El conjunto A y el conjunto B. A ver, voy a explicar con maicitos. A ver. El conjunto A. A ver, hijito, lindo. El conjunto B. ¿Ya? Ahora, aquí el detalle, el detalle es que no sabemos, cuántos elementos hay. No sabemos. Por eso voy a colocar X. Pero hay una condición, dice, que el conjunto B tiene dos elementos más. O sea, aparte de este X, B va a tener dos. Así, ¿ve? Tiene dos elementos más. ¿Hasta ahí se está entendiendo esa parte? Sí. Correcto. Ahora, si yo quiero hallar el conjunto potencia de A, voy a aplicar la fórmula, que es dos elevada a la N. Pero N es X. Entonces, ahí en vez de N va a ser X. ¿Se está entendiendo? Sí. Ya. Ahora, voy a hallar el conjunto potencia de B, que también es la fórmula dos a la N. Pero en vez de N, ¿qué coloco? X más dos. X más dos. Ya. ¿Hasta ahí estamos entendiendo, hijitos? Sí. Correcto. Ya. Ahora, escúchame, escúchame. Sí. Muy bien. Ya. Ahora, lo que estás diciendo voy a hacer. El número de elementos de sus conjuntos potencia, o sea, este valor, este, dos a la X, más dos, ajá, más dos. Dice que la suma de esto es igual a cuarenta. Ahora, sí. Ya. ¿Hasta ahí me están entendiendo? Sí. Correcto. Ya. A ver, a ver. Lo que acabo de hacer es esto. Miren, miren. Este valor más este valor, dice, va a ser igual a cuarenta. Ya. ¿Se está entendiendo? Amigo, deja de jugar, hijito. Por favor, deja de jugar. Ahora, aquí es lo que se han mareado algunos. ¿Cómo he resuelto esto? Esto, esto. Ya. Esto lo resuelvo así. Multiplicando dos por dos al cuadrado. Así, ¿ve? Ya. Así. ¿Por qué, profesor? Te voy a hacer recordar. Mira, cuando tú resolvías, por ejemplo, 3 a la 5 por 3 al cuadrado. Recuerda, se coloca la misma base y sus exponentes se suman. ¿Te acuerdas? No. Me gusta tu sinceridad. No. Ya, ya. Ya, ya, ya. Así va a ser. Entonces, mira. Si aquí, amigo, melep, melep. Si es 2 a la X por 2 al cuadrado, se coloca el mismo número 2 y arriba se suma. Por eso está esta expresión acá, ¿ve? Estoy haciendo alberrés. Muy bien. Entonces, aquí me va a salir así. 2 al exponente X más 2 al X por 2 al cuadrado igual a 40. Ahora, aquí es lo que algunos se han mareado, querían llorar. Decía lo siguiente. Este signo más lo voy a volver a copiar aquí. Mira, mira. Tranquilo aquí. Y lo que voy a hacer es sacar a un costado lo que es igual. A ver. ¿Qué es igual en ambos, querido tigre? ¿Qué es igual en ambos? 2X. 2X. Este es igual, este es igual. Eso lo saco a un costado. O sea, lo saco aquí. Ya, lo saco ahí. Allá, pues, mira, mira. Mira, mira. Entonces, ahí voy a sacar así. 2 a la X. Si tú retiras 2 a la X, aquí te queda el fantasmita 1. Allá. Si tú retiras 2 a la X, te queda 2 al exponente 2. Allá. Que te es igual a 40. Ahora, ¿quién se ilumina y me da la respuesta de este paréntesis? 5. Bien. A Arely, a todos en su cara pelada. 5. 5. Ya. Ese 5 va a pasar al otro lado a dividir porque está multiplicando. ¿Ya? Entonces, si pasa a dividir, sería, ¿a qué es igual? 40 entre 5. 8. A todos estás ganando. Ve, 8. 8. Muy bien. 4, 5 minutos. Ahora, sí. Ahorita me voy, hijito lindo. Ya. Ahora, ¿qué valor elevado al exponente, a 2, sale 8? ¿Con qué número elevado sale 8? No. No. A ver si es cierto. A ver si 2 a la 4 es 8. A ver. 3. Ande, hijito. Entonces, hay el conjunto B. Ya. Entonces, X, ¿cuánto vale? 3. Pero no queda la respuesta ahí. ¿Qué te está pidiendo? El número de elementos de B. Entonces, acá voy a reemplazar. En vez de X, voy a reemplazar lo que me ha salido. ¿Qué me ha salido? 3. Y la respuesta es 5. Entonces, eso se hace así. El número de elementos de B es igual a 5. Ya. Nivel NASA. Nivel NASA. Nivel NASA. Ya se va. No me votes, pues hijo. Ya se va. Ya se va acostumbrando, se dice. Ya. 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 Yo no. Temáticas es un genio. Por eso yo estoy ayudándolos. ¿Ya? Ya. Tarea. Página 6 y 7 del boletín. ¿Por qué? Tarea. Sí, voy a mandar al solucionario. Sí, voy a mandar al solucionario. Páginas 3 y 7. Como 800 veces. ¿Ya? ¿Academia? Sí, va a haber academia. La otra semana empieza. No es obligatorio. Los que desean. Academia de ping pong. Dime, dime. Academia de pegar loco. A ver, pegar loco. Obligado a venir con su chicle. ¿Cuál es el solucionario? Voy a enviarles. Voy a enviarles. Pero me queda un minuto, papá. Tengo clase en un salón. ¿Qué salón? El solucionario. No.